saludos y bendiciones sean bienvenido al mejor canal del mundo señores como es de costumbre siempre cada mes que hacen los depósitos del programa superate hacemos un tutorial con respecto a la plataforma de quédate en casa porque en la plataforma de quédate en casa es que las personas pueden verificarse principalmente los beneficiarios que reciben su subsidio a través de la cédula o la tarjeta gris acá en esta plataforma es que pueden ver los detalles de su depósito y su consumo antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito este canal pues hágalo de ir a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que te es el mejor canal del mundo pues vamos a iniciar de manera inmediata para llegar a la plataforma de quédate en casa lo podemos hacer de dos maneras en la descripción de este vídeo estará el enlace directo pero además nosotros lo vamos a hacer a través de google para el que no lo haya hecho que aprenda bien vamos a comenzar acá en google no importa señores yo lo estoy haciendo desde una computadora pero usted lo puede hacer desde cualquier teléfono inteligente acá en google vamos a poner quédate en casa le vamos a dar a buscar y acá donde dice quédate en casa le damos clic y mire acá ya llegamos a la plataforma de quédate en casa los beneficiarios para entrar tienen que poner su número de cédula sin guiones un momentico bien número de cédula sin guiones recuerden recuerden que como le dije estaré dejando el enlace en la descripción de este vídeo también una vez que hayamos puesto el número de cédula le vamos a dar a consultar mire acá dice que este beneficiario no se encuentra incluido no se encuentra incluido por lo que vamos a retornar nuevamente y ahora vamos a tratar de entrar con otra persona que si lo esté entramos ahora vamos a poner acá fecha de nacimiento sin guiones ponemos el cursar delante es el cursor delante señores ahí para que se ponga bien solamente el número ahora le damos a verificar y entramos miren ya nos encontramos en la plataforma de quédate en casa mire dice usted se encuentra incluido para recibir el subsidio de quédate en casa comprenden o sea que este beneficiario está recibiendo sus compras mensuales valga la redundancia cuando ya estemos por acá nos vamos a desplazar hacia abajo y aquí donde dice depósito miren la parte de depósito es que vamos a ver el depósito de cada mes en este caso todavía quiero que sepan que este beneficiario ya tiene su tarjeta nueva y por ende los últimos depósitos no se verán aquí para que se entiendan no se verán acá pero de todo modo usted que lo está recibiendo a través de la cédula si lo puede verificar por ejemplo acá quiero que sepa que si usted si a usted le depositaron el 15 acá en este lado la parte izquierda estará la fecha y el año todas las informaciones del día 15 de noviembre acá diría comer el primero y aquí en la parte derecha diría la cantidad que dice 1650 pesos comprenden ahora bien si usted no le depositaron si usted no le depositaron no se verá la fecha del 15 como aquí no se ve la fecha del 15 porque no le depositaron ahora bien si a usted le depositaron aquí aquí si usted consumió o se la robaron que se sepa se verá la fecha de consumo se verá la fecha de consumo y el lugar mira acá donde dice la provincia el monto y aquí en qué lugar o sea en el colmado o supermercado que fue retirado ahora bien en caso de que usted le hayan depositado y no haya retirado entonces aquí en consumo no saldrá la fecha del 15 porque sigue acumulado lo que le quiero decir es que la persona que tengan acumulado le va a aparecer acá en depósito pero no aparecerá la fecha de consumo porque todavía no ha consumido espero que hayan entendido esa parte de ahí señores aprovechando que estamos por acá aprovechando que estamos por acá las personas que tengan algún tipo de negocio que estén emprendiendo ahora y ahora que viene diciembre y hay muchos negocios que están abriendo o que están iniciando y necesitan que la gente conozca de que usted tiene ese negocio o sea llegar a más persona pues se puede comunicar conmigo a través de instagram que nosotros le promocionamos nosotros acordamos el pago de la promoción que nosotros le acomodamos ahora bien también me pueden contactar a través de mi correo suárez arte 10 arroba gmail.com que se lo estaré dejando en la descripción de este vídeo le quiero recordar como le dije anteriormente que a la gente que le está que está acumulado yo tengo la información que el depósito sería entre 25 a 30 de este mes ojalá y sea antes pero esa es la información que tenemos y las personas que le están llegando eso acumulado recuerden que aquí como le dije anteriormente en depósito le estará saliendo su depósito la fecha de depósito de cada mes mientras que acá en consumo no aparecerá nada porque no está consumiendo es que se estará acumulando y recuerden que como usted sabe si les robaron o no bueno de la siguiente manera si les robaron como le dije acá estará en depósito la fecha de depósito y en consumo estará la fecha del consumo y usted sabrá que no fue usted que lo consumió y que habrá un colmado que usted nunca ha visitado donde lo consumieron y estará la provincia el nombre del colmado y provincia y el monto cada mes que le suceda estarán por aquí así que ya ustedes saben estamos esperando quiero que sepan estamos esperando nuevas informaciones como le dije ya el lunes estaría actualizada la plataforma para la gente que que no que no aprenda cómo se hace a través de este tutorial porque lo estamos haciendo desde una computadora quiero que sepan que es lo mismo pero nos vamos a asegurar y le vamos a dejar también un enlace de un vídeo en donde le hicimos el mismo tutorial pero desde un teléfono me comprenden para que para que usted si no aprende de una forma que aprendan de la otra porque la idea es que usted aprenda a manejar sus ingresos quiero que sepan que por ahí hay un vídeo un vídeo que quiero que me apoyen que fue el vídeo que lanzamos esta mañana que estará el enlace en la descripción señores el vídeo de los viejitos un vídeo bien bueno también se lo estaremos dejando en la descripción de este vídeo así que ya ustedes saben chao se les quiere mucho y hasta la próxima i